En este video haré muy feliz a mi novia Porque le daré regalos y citas románticas durante todo el día En orden alfabético Con las letras que seleccionaré completamente al azar Comenzando por La letra F F de Flores y fresas Una gran combinación ¿Cómo abre? Hola Que milagro que viene por aquí Vine a traerle este humilde obsequio Ay, no se hubiese molestado De ninguna manera ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Claro que sí Pase usted Después de usted Ay, el amor Ay, qué bien ¿Y este de payaso? Mariana, estoy solo al inicio Acompáñame por la siguiente letra ¿Letra? Sí, perfecto Agarra una letra ¿Cuál será? La B La letra B ¿Qué hace? Ven Mariana Mariana, bienvenida a la cita por la letra B En el boliche, el bowling o la bolera Ok, me gusta Pero, ¿estás preparado para la paliza que te voy a dar? No creo que eso suceda, eh A ver Tengo pruebas de que siempre gano en el bowling Esto es un talento nato Mira, aprendí en los pica piedras Malísimo Así querías competir contra mí, Mariana Mira esto Vamos a ver A ver, Yolo A ver Malísimo Y se fue Claro que sí, señores Creo que me resbaló un poquito La idea es que la bola llegue sola Mariana, dame una segunda oportunidad Si hago chusa, todos se tienen que suscribir al canal A ver Yo sé que tú puedes Vamos, vamos Falta una Vamos, Yolo Suscríbase Ay, Yolo Esta estuvo bien divertida Y las que vienen ¿Cuál será la siguiente letra? Voy a ver Este video me va a salir costoso Porque son más de 20 letras en el alfabeto La siguiente es La R R de regalo Puede ser Lo tengo R Sí, R Mariana es súper ultra mega fan de Rebelde La agrupación musical mexicana Y aquí en mis manos tengo boletos en palco En primera fila para verlos en conciertos Va a ser muy épica su reacción cuando vean esto Y el otro boleto es para nuestra amiga Caro Que es súper fan también Ellas ahora mismo están en la casa Veremos qué pasa con esta sorpresa Mariana y Caro La siguiente sorpresa es Por la letra R Y aquí está ¿Qué? ¿Esto es en serio? ¿Sí? ¿No estás troleando? Yo sé que son fanáticas de Rebelde Y tienen un concierto en Medellín Y tienen puestos en primera fila ¿Esto es en primera fila? Sí, ustedes se la pasan escuchando las canciones de Rebelde todo el día ¿Me gusta el regalo? Sí, no lo puedo creer Oh my god, mi niña de este año está muy feliz En primera fila ¿Cuál es su canción favorita de Rebelde? Es tan mágico como todo pasó en nuestro amor No lo puedo creer Gracias Y aún falta más ¿Cuál será la siguiente letra? La siguiente letra del alfabeto será La letra P La letra P, la letra P Mariana siempre ha querido un cuarto perro Ya saben que le he regalado a ella tres perritos bebés Hasta un par de cabras le regalé una vez Yo creo que es momento del cuarto perro Mariana Mariana ¿Qué? El siguiente regalo es por la letra P ¿Qué crees que te voy a regalar? Una paliza ¿Una paliza? ¿No? ¿Cómo? Un perreo hasta el suelo ¿Perreo hasta el suelo? A ver No, pero eso ya lo tiene Eso ya lo tiene ¿Sabes qué te voy a regalar por la P? Un perrito No, mentira Sí, a Benita Bananita Ay, siempre me dices que Benita Bananita Y nunca me regalan nada Así me dijiste con la cabra también ¿En serio? ¿Te la voy a regalar? ¿Pero cuántos likes pides? 500.000 likes Y yo lo me tiene que regalar a Benita Bananita Y si no, paliza No quiero recibir una paliza, Mariana Así que trato hecho Voy a sacar dos esta vez porque quiero dos regales Dos D Uy, la letra D Ok, vale, la siguiente H H Me dijo No Bueno, está bien La D y la H Ya sé Creo que te voy a conquistar por la pancita What? Mariana, acá estamos Y por la letra D Te traje a un sitio de donas Tus donas favoritas Sí, señor Y por la letra H Helado Por allá venden helado Sí Sí Hola Hola ¿Me das por favor una cajita de 6 donuts? ¿Glaseado? ¿Listo? Ya la puedo retirar Ay, Mariana Este video me está saliendo más costoso de lo que esperaba Con esto no me voy a quedar satisfecha Yo no necesito ni heladito Ah bueno, vamos a buscarlo Hola, un helado para la señorita por favor El de galleta por favor No haces monos No, no Vámonos sin pagar Mariana Paga, paga Paga No crees amigo, no pasó No pa... ¿Qué? Adiós Pero ya me lo comí Ya no hay descomida ¿Cómo lo devuelve? Ya, a ver si lo puedo Dale, gracias Chao Y con ustedes La heladona Perfección ¿Qué puntaje le das, Mariana? Me encantó la heladona 10 de 10, definitivamente Tenemos que patentar esta idea Es una idea millonaria ¿Te hago un poquito, Mariana? Tío mío ¿Cómo es posible de este suceso? Mariana, ¿en serio te comiste una caja completa de donas? Sí, te sorprendería Lo dije Te iba a conquistar por la pancita Ahora quiero comitar ¿Quieres que saque una siguiente letra? Sí, una que sea L De Lipo Ay, la Lipo Después de una caja de donas Chicos, la siguiente letra la va a agarrar Nando que está dormido Vean la hora que es Y aún sigue dormido Es increíble Miren la cara de tonto que tiene Cuando está dormido Nando Ey, despierta Necesito que me ayudes a seleccionar la siguiente letra Para un video De regalos a Mariana Elige una de esas Vamos, elíjela Esta A ver, ¿cuál será? La letra A ¿Qué crees que le pueda regalar a Mariana por la letra A? Una almohada Perdón a mí A mí se me ocurre algo mejor Sí, sé A de anillo Creo que Mariana la ha pasado muy bien el día de hoy Y le voy a jugar una bromita Le daré un anillo de compromiso A ver cómo reacciona Entonces ¿Qué tenías para mí? Mariana Sabes que hemos pasado momentos increíbles juntos Tantas cosas Hemos crecido juntos Y la última letra Fue la primera letra del abecedario ¿La A? Sí, la A Ok Y quería darte algo La letra A ¿Qué? En la nueve No Esto Mariana ¿Quieres casarte conmigo? Tiene pelos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Asco! ¿Pelo de platanito? No, yo no ¿No te quieres casar conmigo? Te doy otra oportunidad O sea, esas cosas se piden como con una cosa así espectacular Con esto está bueno pero no Mariana, soy pobre ¿Qué quieres que haga? O sea, por lo menos que limpiale el pelo que tiene asqueroso Y la pelusa es ahí No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te lo doy todo Mi amor ¿Te casas conmigo? Me esperaba menos de ti Toma Hey Mariana ¿Qué pasó? Creo que se molestó un poquito